Hola, ¿qué tal? En este vídeo os quiero explicar cómo funciona la aplicación LexBlogger para adaptar cualquier blog a la nueva RGPD, que es el nuevo reglamento general de protección de datos. Y esta es la aplicación que estoy utilizando para generar tanto los textos legales como para llevar la gestión documental de todo lo que es necesario. Lo voy a hacer sobre brunoramos.es, que es el dominio de mi web. Vamos a empezar con los datos de actividad. Yo ya lo tengo realmente todo configurado, entonces veréis muchas cosas que ya están rellenadas, pero simplemente le damos a continuar. Fijaros ya todo el material que me ha ido generando, por ejemplo, el tema de documentos para empleados, para la cesión de datos a terceros, etc. Entonces simplemente tendríamos que venir aquí a básicos y rellenar toda la información. En este caso, bueno, pues a qué te dedicas, el sector, nombre, correo, dirección, teléfono, el DNI en este caso es el mío, pero si fuera una empresa pues sería el CIF en este caso. Le damos a aceptar y entonces vamos a sedes. Tenemos que generar una nueva sede, que en este caso es el domicilio fiscal. Le damos a siguiente. El sector de actividad. Fijaros que podéis seleccionar entre un montón de todas las que hay. Seleccionáis la más adecuada para vosotros. Servicio que presta su empresa. En este caso, como yo soy persona física, todavía no he constituido mi empresa, entonces no me haría falta añadir todos estos datos. Seguimos el tema de terceros. Si vamos a ceder datos de terceros a terceros que trabajen con nosotros, en nuestro caso no hace falta. Luego, lo más importante son los tratamientos de datos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, yo tengo usuarios y suscriptores de la web, los clientes y los alumnos de mi curso. Si quisiera añadir otro tipo de tratamiento, simplemente vendría aquí y especificaría qué tipo de tratamiento de datos voy a hacer. Para que veáis cómo es. En este caso, cuando haces un tratamiento, simplemente tienes que especificar cuál es la sede de ese tratamiento. Aquí le damos a continuar. ¿Cómo se llama el fichero? En este caso, de usuarios y suscriptores de la web. Este tratamiento incluye los datos de carácter personal que se ha obtenido a través de los formales disponibles en la página web para la suscripción y enviar de boletines electrónicos. Es un texto genérico y hasta esto sí que lo tienes que escribir tú, porque al fin y al cabo se trata de explicar para qué sirve este tratamiento. Aquí añadimos la finalidad que tiene este fichero. En este caso es publicidad y prospección comercial. Porque no hacemos ni comercio electrónico, ni seguridad y control. Simplemente es enviar información. En este caso se entiende que es publicidad y prospección comercial. Luego hay, por ejemplo, servicios, repertorio de servicios de comunicación, el videovigilante, educación, gestión. En el caso de educación es el que he utilizado, creo, para los alumnos. Le damos a continuar. Origen y procedencia de los datos. En este caso el usuario, el afectado o su representante legal. Y colectivos. En este caso clientes y usuarios y personas que me han contactado a mí y que quieren formar parte de mi lista. Luego informamos de los datos que se van a recoger. En este caso es dirección de email y nombre y apellidos. Estos serían los que se conocen como datos de baja protección. Cuando ya hablamos de DNI, firma electrónica, huella, tarjeta sanitaria, número de la seguridad social, estos ya serían datos de alta protección. Con lo cual esto nos podría cubrir, pero tendríamos que tener niveles de seguridad muchísimo más altos. En este caso yo lo que os estoy explicando es lo que vale para un blog, en el que simplemente recogemos nombre, apellidos, correo electrónico y poco más. Por ejemplo, aquí tenemos información comercial, transacción de bienes, económicos y financieros. Pero para un blog generalmente es dirección de email, nombre y apellidos. Punto pelota. Ya está. Aquí la dirección también incluye la dirección postal. Pero mientras no pidamos DNI y datos mucho más sensibles, no tendremos ningún problema y esta aplicación nos viene perfecta. Le damos a continuar. Automatizado. ¿Por qué? Porque los datos se registran automáticamente a través de la aplicación que utilizo, que es MailChimp. Si lo hiciera a mano porque lo tengo en un soporte de papel, tendría que decir manual. Pero en este caso está totalmente automatizado. Y si, por ejemplo, yo tuviera un registro impreso, pues tendría que elegir mixto también. ¿Vale? Y aquí hablamos cuando hemos seleccionado los tipos de datos que vamos a recoger, en este caso email y nombre y apellidos, automáticamente nos indica que la protección es baja. Con lo cual no hay problema. Le damos a continuar. Si vamos a ceder estos datos a alguien, pues hay que especificarlo. ¿A quién? En este caso no lo vamos a ceder. ¿Vale? Y previo realizar transferencias fuera del espacio económico europeo. En este caso es a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los datos los va a registrar MailChimp. ¿Vale? Y ya está. Con eso tendríamos el primero. Fijaros que ahora nos ha generado un PDF donde tenemos precisamente todos estos datos. ¿Vale? En el caso de que nos hagan un requerimiento legal, aquí tienes toda la información que puedes ofrecer sobre este tratamiento de datos. Con lo cual es perfecto. Por eso os decía que es importante utilizar una herramienta de este tipo. Primero porque nos da soporte legal, en este sentido. Y segundo porque nos lo genera todo hecho. ¿Vale? ¿Vale? Tratamiento, delegación, delegado de protección de datos. Esto no hacía falta tampoco. Usuarios, en este caso soy yo. ¿Vale? Simplemente nombre, apellidos, email, departamento, y ya está. Imaginaros que tenéis a un colega, un socio que os va a gestionar estos datos. Pues entonces tenemos que añadir a este usuario. Los perfiles lo mismo. ¿Vale? En este caso Bruno Ramos Lara, que soy yo. Departamento de gerencia. Este usuario de datos personales. A ver, contacto. Aquí. Vale. Me he liado. Es que hay tantos menús. Fijáis toda la cantidad de cosas que hay que controlar aquí. ¿Vale? O sea, es que no es poca cosa. ¿Vale? Aquí tenemos las aplicaciones. Pues ¿qué aplicaciones utilizo yo para gestionar los datos de carácter personal? Pues WordPress, por ejemplo, para los formularios de contacto. ¿Vale? Esos datos, cuando alguien me contacta a través de la web, se queda registrado en el backend de WordPress. Con lo cual tengo que especificar que utilizo esta herramienta. También utilizo MailChimp y también utilizo Dropbox para guardar ficheros. Por ejemplo, copias de seguridad de las bases de datos. ¿Vale? En este caso simplemente añadiría una aplicación y diría el nombre, el fabricante, la descripción y el tratamiento a los que tiene acceso cada uno de ellos. ¿Vale? Aquí, si os fijáis, en el caso de WordPress tengo alumnos, clientes y usuarios o suscriptores web. Por eso aparecen tres. MailChimp solo tengo alumnos y usuarios y suscriptores. Y Dropbox tiene las tres también. ¿Vale? Ya está. Sistema informático. Pues aquí hay que especificar el equipamiento que tienes tú para trabajar. Los distintos sistemas operativos. Si tienes antivirus, firewall, bueno, de todo. Esto es simplemente ir rellenando. Por eso os digo que es realmente sencillo. Lleva un rato, pero una vez hecho, te lo va a generar todo automáticamente. A nivel de red, pues la infraestructura que tienes de red, tratamientos de archivos y tu empresa dispone de tratamiento de datos no automatizados. Entonces, esto, como veis, está previsto para una casualística muy variada. ¿Vale? Como, por ejemplo, me identifico yo en todos los equipos, pues con contraseña, etcétera. ¿Vale? Simplemente es ir especificando punto por punto. Si hago copias de seguridad, si la hago semanal, diaria, etcétera. ¿Y cómo la hago? ¿Vale? Simplemente dónde se queda almacenada, qué datos estoy guardando y qué no. Y luego, pues cuando vas pasando las opciones, puedes especificar el servicio que estás utilizando para esto. El tema de soporte, nada. Esto si guardas, por ejemplo, los datos en un CD, ¿vale? O en un USB, pues lo puedes especificar aquí y te generará también automáticamente ese PDF con esa información. ¿Vale? Esto es en cuanto a la actividad. Esto es, digamos, mi empresa. ¿Vale? Ahora iríamos a la web. Datos básicos de la web. Bruno Ramos. ¿Cuál es la URL de política de privacidad? ¿Cuál es mi actividad? Mira, aquí me falta la descripción detallada de la web. Me falta el SSL, que lo tengo que hacer, pero ya sabéis, en casa de Herrero cuchillo de palo. Y realizo servicios profesionales sujetos a colegiación, que en mi caso no es así. Uso de los datos personales, ¿vale? Pues atender solicitudes recibidas, comercialización de infoproductos, servicios, comunicaciones, boletines, comercialización de productos, bueno, ya ves. Simplemente es marcar las opciones que tenéis. Y ahora fijaros, aquí ya viene predefinido un montón de CMS con los que trabajéis. En el caso de HostEurope, que es el servidor donde tengo alojada esta web, se puede añadir, creo que era antes, en el paso previo que hemos visto de tecnologías. O sea, simplemente se añade, creo que era por aquí, en aplicaciones y entonces creo que era por aquí, porque el WordPress lo tenía que añadir. Entonces, una vez lo añades, ya te deja seleccionarlo en este apartado de aquí, en estructura. Vamos a ver, cancelar modificación, ciberchims, ciberchims, ciberchims. Me sonaba que... Ah, vale. Afiliación de terceros creo que era aquí. Y entonces le dabas a añadir y entonces ya te aparece aquí para que lo puedas utilizar, ¿vale? Datos de funcionalidades. Pues si utilizas AdSense, Facebook para remarketing, Google AdWords... Y tenía que aparecer, mira, por ejemplo, tenéis también... Uy, lo acabo de ver. Ah, sí. Bueno, tiene afiliación de terceros para Amazon. En este caso, yo le he marcado todo, aunque no lo voy a utilizar todo, porque por ejemplo, AdSense ya no lo utilizo o enlaces de afiliación creo que no uso, pero por si acaso en un futuro lo utilizo, pues ya estoy cubierto. Ya lo tengo aquí marcado como que lo voy a hacer, ¿vale? Herramientas y redes sociales, pues MailChimp, Gumroad. En este caso creo que Gumroad también lo he tenido que añadir en una de las herramientas. Si no, creo que sí que estaba también, ¿vale? Fijaros todas las herramientas que hay. Google Analytics, EmRash, Pixel de Facebook... Bueno, un montón. Simplemente es ir marcando lo que se adecue a lo que tengáis. Y captura de información, pues aquí indicamos todos los tipos de formularios que tengamos, ¿vale? Yo tengo contacto, suscripción, comentarios en el blog, solicitud de servicios y formulario de registro. El formulario de registro es para el curso de AdSense, ¿vale? Pero por ejemplo, venimos aquí y aquí especifico que en el formulario de contacto recojo nombre, email, si es obligatorio y dónde se alojan esos datos. ¿Por qué pongo HostEurope? Porque es el servidor donde está instalado el WordPress. Como he dicho antes, cuando alguien me contacta se queda registrado en el backend de WordPress. Con lo cual está en la base de datos que está alojado en HostEurope, ¿vale? Simplemente eso. Y una vez hemos terminado, esto me lleva... me genera automáticamente este maravilloso PDF con todo, toda la aplicación legal de la RGPD adaptado exclusivamente a mi blog, ¿vale? Todo esto lo podría enlazar si quisiera desde la página web para que la gente se lo pueda descargar y comprobar que hago un uso correcto. Todo esto, claro, evidentemente lo tendría que firmar y tenerlo bien guardadito en caso de que tuviera algún requerimiento, ¿vale? Aquí lo tenéis todo. Manual de usuario, protocolo de ejercicio de derechos, un montón de cosas, ¿vale? Y luego vendríamos al apartado de documentación web y aquí nos generaría el aviso legal, ¿vale? Le damos a singular porque queremos que hable en singular y no en plural, ¿vale? Ya lo tenéis todo. Fijaros qué sencillo. ¿Vale? Lo mismo para la política de privacidad. Tal cual. Ya veis, súper sencillo. ¿Vale? Y entonces simplemente tendríamos que ir repasando cada uno de estos. La política de cookies, la coletilla legal a piel de mail, autorización de tratamiento de datos. Esto creo que, mirad, mirad, a ver, documentación web, coletilla legal al pie de mail. Vale, esto es lo que hay que poner en los boletines o en los mails que tú envías a través de, por ejemplo, Gmail o tu proveedor de correo electrónico. Y en autorización de tratamiento de datos, fijaros, esto es lo que aparece en el apartado de comentarios, ¿vale? Si os fijáis aquí, bueno, en comentarios y precisamente aquí, en la caja de suscripción, ¿vale? Responsable que soy yo. No hace falta que añadáis el DNI. Lógicamente ya está añadido en el aviso legal, ¿vale? Y en la política de privacidad. Además, desde aquí ya estoy enlazando la política de privacidad para que te la leas, ¿vale? Y por aquí aparecerá mi nombre, si no recuerdo mal. De todas maneras, esta es la versión antigua, que es la que está adaptado a la ley orgánica de protección de datos, ¿vale? Pero si os fijáis, también tengo... Estoy por aquí, me ha parecido verme. Bueno, entonces será en el aviso legal, ¿vale? Aquí están mis datos, ¿vale? Entonces, estas páginas de aviso legal, privacidad y cookies pueden estar todas en una única página, ¿vale? Lo que pasa es que a mí, Marina Broca, que es una de las fundadoras del ex-blogger, me recomendó que tenerla en páginas separadas porque de esa manera ofreces mayor transparencia y facilitas al usuario acceder a la información exacta, ¿vale? Entonces, esta coletilla que hemos visto aquí, ¿vale? También es la que añadimos en el formulario de aquí. Desde aquí podría enlazar, por ejemplo, a la política de privacidad de MailChimp. Sería un punto a favor, pero bueno, tampoco es estrictamente necesario. Ya lo tengo puesto en la política de privacidad y es un enlace que me ahorro, ¿vale? Y luego, si entramos, por ejemplo, en un post, tenemos también esta coletilla legal aquí. Aquí lo he puesto un poquito pequeño, igual se podría poner un poquito más grande, pero bueno, al menos el texto está, ¿vale? Y muy importante, añadir una casilla de verificación de que los usuarios aceptan mi política de privacidad, que está aquí, ¿vale? Y esto debe estar registrado en el backend de WordPress. Es decir, cuando yo vaya a la sección de comentarios, vea fulanito de tal, ha dejado un comentario, este es el comentario, y ha aceptado la política de privacidad, ¿vale? Esto lo hago con un plugin que se llama comentarios WordPress. Vale, es este de aquí, que me costó uno de euritos, es algo sencillo. Igual yo os recomendaría incluso que os esperéis por si WordPress hace una actualización del sistema de comentarios para añadir justamente esto, pero si no podéis aguantar, el plugin es este, plugin para adaptar al RGP del formulario de comentarios de WordPress. Funciona súper bien y además te permite integrar este texto dentro de la caja de comentarios. Yo lo hice, creo que parcheando el código de la plantilla, pero si no sabes o no te quieres complicar la vida, pues este plugin tiene todas las opciones que necesitas, ¿vale? Puedes añadir aquí este texto y luego te añade esta casilla de verificación y además te permite enlazarla, ¿vale? Es súper sencillo. Fijaros, aquí tenéis la, esta es como queda y aquí tenéis la configuración, ¿vale? Acepto la política de privacidad que va a ser el ancho oral enlace y luego más abajo tiene otro campo para poner esa coletilla legal. Ya está, súper sencillo y encima barato de narices, ¿vale? 9,90. Y si quieres soporte, pues 9,90 al año, pero bueno, con este suficiente, ¿vale? Os lo dejaré luego enlazado también en la descripción, lo voy a dejar aquí guardado para que no se me olvide, ¿vale? Y esto en cuanto a los comentarios, a los formularios de suscripción y luego, por ejemplo, yo en contacto, también tengo que añadir, aceptar la política de privacidad, que la vuelvo a enlazar aquí y aquí te vuelvo a dar toda la información legal. Por ejemplo, aquí indico que los datos van a estar alojados en HostUro, que es el hosting, y la política de privacidad de HostUro, que en este caso te la descarga en PDF, la protección de datos mía, el aviso legal y la política de privacidad, ¿vale? Ya está. Esto es un formulario sencillo, además lo utilizo con, lo genero con Jetpack, que funciona bastante bien, sencillo, aunque es un plugin bastante bestia porque incluye muchas cosas, pero bueno, es otro tema. Y luego también tengo esta página que es para suscribirse al blog, ¿vale? Que es distinta a la de contacto y otra vez lo mismo. En este caso el formulario es de MailChimp y entonces esta casilla de verificación la tengo que generar en el formulario de MailChimp. Simplemente es añadir un botón de radio y que si no aceptan la política de privacidad no permita que nadie se suscriba, ¿vale? Y además pido todos los datos obligatorios. Y creo que ya está. A ver, documentación web y luego la guía para desarrolladores web, que en este caso te explica cómo instalar cada uno de los textos legales en cada uno de los apartados de la web, ¿vale? La coletilla legal, el formulario del blog, bueno, te lo va explicando paso a paso para que sepas qué es lo que tienes que añadir y qué no. Por ejemplo, este es un pop-up, el típico pop-up para descargar un lead magnet y te dice que tienes que añadir la política de privacidad, la coletilla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como veis es súper sencillo y lo genera automáticamente. No tenéis que hacer nada más que rellenar todos vuestros datos y listo. Y automáticamente la herramienta os da todos los datos que necesitéis. Luego tenéis una sección de mantenimiento, registro de entrada, ¿vale? Pues si tenéis algún soporte donde vayáis a añadir datos, pues lo mismo. Registro de salida, de cesiones. Lógicamente, si solo trabajáis vosotros en vuestro propio blog, todo esto nos va a hacer falta, pero nunca se sabe cuándo vais a crecer y escalar como para, por ejemplo, tener que llevar un registro de incidencias, ¿vale? El tema de auditoría, soporte y cerrar sesión. Ya está. No tiene más. Como veis es muy sencillo. En cuanto a precios, yo cuando, como pude acceder en la beta tester, creo que costaba 60 euros, pero ahora son 120 y luego la suscripción anual para tener acceso a las actualizaciones tanto de la plataforma como a nivel legal, ¿vale? Porque todos los textos, si el año que viene por lo que sea cambian algo, tendrás que volver a adaptar los textos. Pues por 60 euros al año tienes acceso a la herramienta, ¿vale? Como veis no te dan el soporte jurídico ni el consultor personal, pero bueno, tienes todas las actualizaciones legislativas, soporte técnico, guía de implantación, o sea, tienes todo lo básico. Digamos que el normal y el pro ya es para cuando necesitas un soporte jurídico porque, por ejemplo, tienes un e-commerce y la implementación puede ser más delicada porque al fin y al cabo estás registrando datos de tarjetas de crédito, contraseñas de usuario, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero con la básica lo tenéis todo para, eso sí, un sitio. Es la única pega, pero porque tiene que funcionar así, ya que cada proyecto es de su padre y de su madre, como se suele decir, y entonces tiene que estar adaptado a cada una de las casuísticas. Nada más, cualquier duda, nos vemos en los comentarios. Un saludo.